Tiempo de misterio es un programa dedicado al mundo de lo insólito. Ciencia, filosofía, religión y misterio se dan de la mano. Me llamo Raúl López y voy en busca de la verdad, mi verdad. www.tiempo-demisterio.com en busca de la verdad Psicofonía 1, colega de la onda corta, Marcel, tenemos muy pocas posibilidades para transmitir y nos lo permite, pero de una manera muy limitada. Marcello Bacci lleva escuchando voces de los fallecidos que surgen mágicamente de su antigua radio de válvulas desde hace más de 40 años. Voces de seres espirituales, voces extraordinarias que dan mensajes trascendentales y reconfortantes. Voces de fallecidos que establecen contacto con sus familiares, en particular padres y madres venidos de todo el mundo en busca de consuelo, en busca de un mensaje, una prueba de que sus hijos siguen vivos. Un fenómeno extraordinario sin explicación racional que tiene lugar en el laboratorio de Bacci en la ciudad de Groseto, en la Toscana italiana. Un fenómeno que ha sido estudiado por multitud de investigadores del mundo académico y científico y que se han rendido ante la evidencia del fenómeno Bacci. Hoy, en Tiempo de Misterio, Marcello Bacci, Más Allá de la Vida. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempo de Misterio punto com, en busca de la verdad. Tuve el inmenso honor de conocer a Marcello Bacci el 31 de marzo de 2017. Sé que lo que os voy a contar es difícil de creer. Para mí fue como un sueño hecho realidad. La posibilidad de conocer a este hombre nonagenario eran prácticamente imposibles, pero se dieron una serie de coincidencias o no, que nos permitió compartir una increíble charla en su casa en Groseto. Todo empezó hace un par de años, cuando después de realizar un podcast monográfico dedicado al investigador Hans Sotokonik, pensé en realizar otro dedicado a Marcello Bacci. La verdad es que nunca encontraba el momento idóneo para realizarlo. Documentarse bien para preparar un podcast al estilo del que hice de Konic requería mucha dedicación y horas de trabajo. Fui dilatando la tarea, hasta que en marzo de 2017, una mañana de sábado, me levanté con una motivación tremenda y unas ganas de empezar el monográfico sobre Bacci. La verdad es que desconocía si Bacci aún estaba vivo. Sabía que era un hombre de edad avanzada, pero no encontré nada relacionado con su vida a partir de 2007. Era como si internet hubiese borrado cualquier referencia de él a partir de esa fecha. Recuerdo que le comenté a mi amiga italiana, la conocida coach Pamela Conja, que había empezado a preparar un podcast sobre la vida de Marcello Bacci. Ella sabía que en breve iba a ser mi cumpleaños, así que sin decirme nada empezó a buscar vuelos para ir a Groseto, sin más pretensión que oler la huella que había dejado Bacci entre los habitantes de este pueblo toscano. Ella no me dijo nada, más bien era una idea que se le había pasado por la cabeza y que sabía que podía hacerme mucha ilusión. En días posteriores informé a mi grupo de investigación que estaba preparando un podcast sobre Marcello y que necesitaba información sobre unos análisis que se hicieron a unas psicofonías de Bacci. Ahí es cuando el investigador en TCI Edu Covas se ofreció a preguntárselo a su amigo el perito judicial Daniel Goulat, que fue uno de los que analizó una de las psicofonías de Bacci, la voz de la joven fallecida Chiara Lensi. Edu Covas me dijo que los archivos de audio ya no los tenía Daniel. Aprovechando el contacto, Daniel le envió a Edu un folleto sobre unas ponencias que se iban a realizar en Groseto, organizadas por un grupo denominado Lerradici del Melograno, donde Daniele iba a ser uno de los ponentes. Lo que no imaginaba es que en el folleto aparecería el nombre de Marcello Bacci como uno de los ponentes. Además, la conferencia tendría lugar el día de mi cumpleaños. Una alegría inmensa recorrió mi cuerpo. No me lo podía creer. Marcello seguía en forma. Estaba entusiasmado y en pocas horas tenía en mis manos tres reservas para la ponencia. La mía, la de mi estimada amiga Pamela y la de mi padre. Ya teníamos la primera parte hecha, pero nos faltaba lo más importante. Nuestro deseo era conocer a Bacci. Sabía que eso iba a ser muy importante para los tres, teniendo en cuenta que investigamos y experimentamos en el campo de la transcomunicación. Sentíamos que teníamos que hablar con él, pero no sabíamos cómo hacerlo. Empezamos a indagar, pero las dificultades de contacto eran máximas. Bacci estaba mayor, protegido por su círculo más íntimo y no recibían visitas de desconocidos. Bacci ya no experimentaba en su laboratorio, donde recibía a multitud de personas. En todo caso, nuestra esperanza era poderle saludar el día de la ponencia. Nos conformábamos solo con darle la mano, con mirarle a los ojos. Con eso hubiese sido suficiente para emocionarnos. Cuando toda esperanza parecía perdida, otra serie de casualidades o no, y gracias a la ayuda de Federica, una de las organizadoras del evento, y a Mara, una de las ponentes y amiga de la familia Bacci, se abrió la posibilidad real de conocer a Bacci. Verdaderamente yo no sabía nada. Mi amiga Pamela, junto a ellas dos, estaban preparando la sorpresa, mi regalo de cumpleaños. El 31 de marzo llegamos a Groseto. Por la tarde quedamos con Federica y Mara, en principio para dar un paseo. Pamela era la única que sabía lo que iba a suceder. A los 20 minutos nos encontrábamos en el edificio donde vive Marcello Bacci. Mi padre y yo nos quedamos sin palabras. No podía ser posible. Estábamos en su casa. Nos recibió muy amablemente y con un fuerte abrazo su mujer marina. La vivienda no era muy grande, con una decoración clásica como si no hubiese pasado el tiempo. Bacci se hallaba medio tendido en el sofá. Había tenido días atrás una caída y no estaba físicamente en las mejores condiciones. Aún así, parecía con muchas ganas de hablar. Nos sentamos alrededor de él. Pamela le cogía la mano y nos ayudaba con la traducción. Empezamos a preguntar sobre cómo se desarrolla el fenómeno psicofónico, qué se requiere, qué entidades entran en contacto y otras tantas preguntas. Bacci parecía coger carrerilla, quería explicarnos muchas cosas. No queríamos interrumpirle, excepto su mujer, que muy amablemente nos iba mostrando álbumes de fotos. Bacci nos pidió grabar la conversación. Decía que lo que tenía que explicar era muy importante. Me emocioné mucho cuando me dijo que deseaba enseñarme la radio y todas las cintas grabadas con sus psicofonías. Lamentablemente, su situación no hacía posible que pudiese levantarse y enseñarnos su laboratorio. Hubo un momento que nos dejó sin palabras y nos emocionó muchísimo. Estábamos hablando de los aportes, materializaciones de objetos que aparecen en las sesiones mediúmnicas o psicofónicas, normalmente regalos de los supuestos espíritus. Entonces Marina, su mujer, sacó de un armario una caja transparente y llena de aportes, en su mayoría piedras brillantes de colores y cristales con diversas formas. La sorpresa fue mayúscula cuando nos regaló a cada uno de los presentes un aporte de cristal, un corazón rojo brillante de pequeño tamaño. Fue como si nos regalara un tesoro. Teníamos tanto miedo a perderlo que nos llevábamos el corazón a todas partes. Bacci nos habló de religión, de espiritualidad, de filosofía, de mediunidad, con una lucidez extrema y con una inteligencia que parecía sobrehumana. A la salida de su casa tuve otra sorpresa más. Me regalaron el único libro que escribió Bacci, El misterio de las voces del más allá, y que ya no se edita porque se perdió la matriz y además es muy difícil de encontrar en el mercado de segunda mano. Además me lo dedicó con su puño y letra. Al día siguiente, todavía alucinados con la visita de Bacci, tuvimos otra experiencia muy fuerte. Una sesión privada de espiritismo en la que pudimos participar. Realizamos una experiencia con lo que se conoce como mesa giratoria o mesa parlante. No voy a extenderme con lo vivido porque no es objeto de este podcast, pero os aseguro que la mesa parecía cobrar vida propia, con movimientos alucinantes. Por la noche estuvimos invitados a compartir mesa con todos los ponentes de la conferencia del día siguiente. Pudimos intercambiar opiniones y ampliar conocimientos. El domingo esperábamos nuevamente encontrarnos con Bacci en la ponencia que iba a realizar junto a Mara. Aún así, sabíamos que era difícil que asistiera debido a su salud. Las conferencias fueron de un alto nivel, la sala llena a reventar, pero finalmente Bacci no pudo acudir. Allí conocimos a personas que habían perdido a sus hijos y habían establecido contacto gracias a la radio de Marcello Bacci. También conocimos a uno de los mejores amigos de Bacci, Franco Grigioti, un hombre excepcional que perdió a su mujer a finales de los 90, pero que sigue en contacto con ella. Durante años recibió mensajes por la radio de Bacci y además Franco desarrolló habilidades mediúmnicas que le permitió un contacto a través de la escritura automática. Franco escribió tres libros con la ayuda espiritual de su esposa Mirela. Libros acompañados de CD con las psicofonías grabadas en el laboratorio de Bacci. Libros ICD que regala a cambio de nada, ni siquiera la voluntad o alguna ofrenda. No quiere nada, solo que expandamos conciencia. Uno puede ser más o menos escéptico, pero cuando tienes delante al protagonista, a los testigos y les miras a los ojos y ves cómo explican sus experiencias, cómo se emocionan y cómo lo viven, en ese momento no hay duda, no te están mintiendo. Para ellos la experiencia vivida es real. En definitiva, la experiencia vivida en groseto fue de un impacto emocional muy fuerte, algo inolvidable. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a la organización de La Radici del Melograno, en particular a Federica, una mujer con un corazón enorme. Tampoco encontramos palabras de agradecimiento para Mara, una mujer con un corazón y una fuerza increíble. Gracias Silvia por ofrecerte en la ayuda con la traducción. Un abrazo enorme para todos los que se cruzaron esos días en nuestro camino. Una generosidad y hospitalidad abrumadora. Y como no, un agradecimiento infinito para Marcello Bacci y su mujer Marina. Ahora sí, os dejo con un viaje muy especial por las experiencias de Marcello Bacci. Más allá de la vida. La esposa de Franco Grigioti, Mirela, falleció el 23 de febrero de 1997. Su marido recibía mensajes del más allá, a través de la radio de Bacci. Más allá de la vida. Más allá de la vida. La historia de la fidelidad de este amor. Sincón, Mirela, presente y obede de esta relación. Más allá de la vida. Es una gracia que nos conviene con Cielo. Tiempo de misterio punto com. En busca de la verdad. Marcello Bacci nació en 1927 en Groseto. Hombre modesto y tímido que hasta hace pocos años regentaba una tienda de electrodomésticos. Bacci fue un experimentado técnico de radio, referente mundial en el mundo de la transcomunicación instrumental. Bacci, que en la actualidad, por 90 años ya no experimenta, fue un hombre muy autodidacta y le gustaba tener cultura científica. Durante muchos años leyó volúmenes de libros dedicados a la ciencia y en particular a la parapsicología. También centró sus estudios en el mundo de la hipnosis y sus técnicas de sugestión y terapéuticas. El año 1949 fue muy importante para Marcello. Es cuando empezaron sus escarceos con el tema paranormal. Ese año estuvo en Londres por compromisos de trabajo y allí conoció a dos británicos y un suizo. Fue una relación sincera. Ellos le confesaron que tenían gran afición por el mundo espiritista y que daban para hacer experimentaciones. Marcello se entusiasmó, aunque con cierto escepticismo los acompañaba a las sesiones, ya que consideraba que sus amigos actuaban de buena fe y que eran personas convencidas de lo que hacían. En esas sesiones Marcello presenció fenómenos paranormales inexplicables que calaron profundamente en su esquema mental. Todo aquello le dejó bastante conmocionado. A partir de esa fecha empezó a estudiar con entusiasmo todo lo que tenía relación con el mundo paranormal. Leyó cientos de libros, tanto en Italia como en el extranjero, y asistió también a multitud de conferencias. Se relacionó también con multitud de escritores, periodistas e investigadores del mundo del misterio. También visitó a espiritistas, dotados psíquicos, sanadores y personas con creencias religiosas diferentes. Gracias a su experiencia personal y directa en la observación de todo tipo de fenómenos inexplicables, Marcello tuvo certeza que los fenómenos relacionados con el espiritismo eran una realidad objetiva. Marcello ya era consciente antes del año 49 del fenómeno psicofónico, y fue a partir de que un amigo suyo de Groseto le habló de las investigaciones que estaba llevando a cabo el cineasta Frederick Jurgenson en el campo de la transcomunicación cuando decidió emprender su propia investigación. Decidió experimentar desde un punto de vista de observador y crítico, por el procedimiento clásico de conectar un micrófono a una grabadora e invocar a los fallecidos. Hay que recalcar que toda la experiencia de Marcello en el mundo de las psicofonías siempre se basó en un examen riguroso e independiente de todo lo que sucedía y ocurría en su laboratorio. Todo fue grabado en cientos de cintas magnéticas para poder dar testimonio del fenómeno y poder prestarse a análisis y estudio científico. Psicofonía 2 en castellano. El escaso espacio en la onda importante que tiene la posibilidad muy personal pero será lenta y difícil. Está próximo ese fenómeno en el mundo. Tiempo de misterio punto com en busca de la verdad. Al principio Bachi experimentaba solo y tenía miedo que esa soledad le sugestionara y provocara errores de interpretación en lo que él escuchaba. Durante las primeras experimentaciones grabó varias voces que le llamaban por su nombre o apellido. Bachi, Bachi, los muertos, Marcello. Durante esos días también experimentó con su esposa Marina. Un día hubo un hecho que le impactó. Estaba revisando una cinta en blanco para usar en la experimentación cuando la puso en la grabadora y le dio al play para confirmar que la cinta era virgen. Pero de repente escuchó en la cinta una voz ronca que decía Marina Bachi. Fue como si la psicofonía se hubiese grabado sola en la cinta virgen guardada en el cajón. Bachi también estableció contacto con Enrico Bernarchani, un ingeniero de radio conocido y apreciado por su profesionalidad. Consiguieron que viniera al laboratorio y se dedicara a comprobar los aparatos y a discutir desde un punto de vista técnico la metodología de grabación. Un día, en una sesión psicofónica con Bachi, el técnico Bernarchani invocó a uno de sus parientes fallecidos en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. La respuesta no se hizo esperar. Tu técnica, técnica. Bernarchani creyó reconocer el timbre de voz de su pariente fallecido. Se quedó completamente convencido de la autenticidad del fenómeno que acababa de presenciar y no pudo dar una explicación a nivel técnico de lo vivido. En otra ocasión que experimentaron con Bernarchani se grabaron llantos y quejidos humanos. Y se sintieron algo culpables porque a lo mejor no era buena idea invocar a los muertos. Bachi estuvo a punto de dejar los experimentos, pero en la misma sesión también se grabaron unas voces que le decían No, un buen contacto. Sigue, sigue. Eso le incitó a seguir experimentando, ya que interpretó que las voces querían que siguiera desarrollando el fenómeno transcomunicativo. Cuando algo es increíble, lo dejan de lado. Es un hecho mediúmico, algo que siempre ha existido y que nos han donado para ver quiénes somos de verdad, pero que hemos rechazado y arruinado usándolo mal. Exactamente como hemos rechazado y arruinado nuestra tierra. La fama de Marcello comenzó a dispararse. En esos momentos, la revista Il Giornale del Misteri, en el número 37, publicó un informe de las experiencias de Bachi y eso despertó el interés de muchas personas que empezaron a enviar cartas y realizar llamadas telefónicas con la intención de asistir a las experimentaciones de Bachi. Bachi no estaba firmemente convencido de lo que estaba pasando. El fenómeno para él existía y era un fenómeno objetivo, aunque desconocía su origen. Las primeras conclusiones que Bachi pudo extraer es que era probable que el cerebro, si es que era el causante, podía llegar a contactar con dimensiones desconocidas. O que su cerebro, de una manera psicoquinética, era capaz de impregnar las cintas magnéticas. Tampoco descartaba la acción directa de las entidades sobre nuestra realidad. La radio es un medio de comunicación y ellos lo saben. Como la grabadora, es un medio de comunicación. ¿De dónde son? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para vernos? Es un hecho mediúmico. Cuando se dice mediúmico, lo hemos dicho todo. No sabemos el cómo. Pronto Marcello incorporó a su equipo al abogado y amigo Luciano Capitani y a su amiga Silvana Pacnota, también de groseto. Personas muy interesadas por los temas paranormales. Bachi, durante los primeros 7 años, utilizó una grabadora Shaba de transistores, tipo I-Fi de dos velocidades. Con este sistema grabaron unas 30.000 voces. En 1971, Marcello cambió la técnica de grabación. Empezó a usar radios sintonizadas en onda corta, donde Bachi movía el dial en busca de zonas donde no había misión, sino ruido blanco. Sobre todo, en las bandas que van de los 6 a los 7,5 MHz. En una de las ocasiones, en la frecuencia de los 7,2 MHz, unas voces dijeron que venían de la estación Radio Peter. Eso era algo significativo, ya que el afamado filósofo, psicólogo e investigador en transcomunicación Constantín Raudiz decía que sus interlocutores del más allá transmitían desde un lugar que denominaban Estación Radio Peter. En las grabaciones se oían voces que decían Es conocido en el mundo de la transcomunicación, donde hay una interacción entre el experimentador y las entidades, que se establezca un interlocutor, un guía o también denominado técnico, que haga de mediador entre los dos mundos. En el caso de Bachi, dicho mediador, que podríamos decir espiritual, apareció por primera vez una noche de 1974, y era una entidad femenina que decía llamarse Alan Cordula. Cordula apareció por primera vez con el uso de la radio sintonizada en un espacio en blanco de la onda corta. La primera vez que escucharon a Alan Cordula, el mensaje fue el siguiente. Desde el momento que apareció Alan Cordula, ya acompañó a Bachi en todas sus experimentaciones. Cordula hacía de enlace entre las personas que asistían a las sesiones y sus fallecidos. Cordula prefería hablar en alemán, aunque era multilingüe. Es curioso, porque Bachi no entendía el alemán. También sucedía que en una misma frase podía mezclar varios idiomas, incluido algunos clásicos o desconocidos. Alan Cordula es la guía principal de Marcello. En ocasiones habla en alemán, idioma que Bachi desconoce. Cordula decía que no son las ondas de radio las que permiten el contacto. Este hecho lo pudo corroborar Marcello en sus experimentos, ya que cuando conseguía contactar, a veces subía o bajaba el volumen y las voces continuaban con la misma intensidad. Y también movía el dial cambiando entre emisoras, y no había ningún efecto en la continuidad de las voces. Referente a la procedencia de Alan Cordula, la entidad decía promedir de un lugar llamado Irversum, pero no pudo determinarse si se trataba de un lugar terrenal o de otro mundo. Los colaboradores de Bachi pudieron hacer algunas indagaciones, y concluyeron que Cordula es un nombre germánico que cayó en desuso hace dos siglos. Es cierto que había una ciudad holandesa denominada Irversum, pero no encontraron a nadie que se denominara Cordula. Resaltar que el ingeniero Carlos Tragna, en sus diez años de observación del fenómeno Bachi, identificó a seis o siete entidades habituales en sus grabaciones. La principal voz femenina, como hemos comentado, es la de Alan Cordula, y la masculina más habitual era la conocida como Saggio, el sabio. El 19 de agosto de 1982, al que consideran el padre de la transcomunicación, el productor sueco Fredrik Jurgenson, llegó a Groseto para la realización de un experimento. Estaban presentes varios investigadores. Utilizaron un receptor de radio militar AC312 y una multitud de grabadoras. Sin duda alguna, la presencia de Jurgenson había ayudado a que las entidades ese día fueran más habladoras que de costumbre. Esto comenzó cuando yo escuchaba a Fredrik Jurgenson, el cual escuchaba voces en su grabadora. Él vino aquí y nosotros fuimos a su casa en Dusseldorf. Nació un fuerte entendimiento. Él fue quien desencadenó el fenómeno. Nosotros hicimos algunos experimentos juntos y una cosa llevó a la otra. Durante diez años, hasta 1981, Bachi experimentó, casi en exclusiva, con una radio militar suministrada a las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba siempre la onda corta, no utilizaba antena y las entidades se presentaban en cualquier punto de la escala de sintonización. Para eliminar el ruido de fondo y obtener recepciones libres de perturbación, generalmente utilizaban cuarzo. Desde finales de 1981, ya no fue posible utilizar la misma técnica de grabación, y usaban la antena del aparato o varias antenas más, sintonizando entre los 13.8 y 14 MHz. Otro dispositivo que utilizaron durante muchísimos años es una radio de tubos antigua, marca Normende, tipo Fidelio, donde la recepción de las voces se llevaba a cabo en los 7.2 MHz. También experimentaron con dos radios sintonizadas en la misma frecuencia, pero las voces solo aparecían en una de ellas. Probaron grabaciones en onda media y frecuencia modulada, con resultados escasos, posiblemente por la fuerte intensidad acústica que había entre mis horas. Probaron solicitar a las entidades si podían emitir sonidos de instrumentos musicales y coros. Parece ser que la idea les gustó, y desde entonces concluía las entidades su contacto con un coro lento de voces angelicales. Muy a menudo estaban presentes en sus experimentos personas que habían perdido a un ser querido, normalmente madres que habían perdido a sus hijos. Bachi buscaba un alivio a su sufrimiento y se convirtió como en su misión de vida. Yo tengo la certeza que él es mi hijo, igual que también las otras madres, porque cuando los chicos se presentan, lo primero que hacen es llamar a sus madres, y después sus propios nombres, aparte porque la voz es como la de mi hijo. Bachi nunca le negó a nadie la bienvenida, ni tampoco cobraba por ello. Además, prácticamente la totalidad de los que asistían a sus experimentos reconocían la voz de sus fallecidos, voces de las que se mantenía la modulación, tono, inflexión y cadencia. De todos modos, Bachi no descartaba la posibilidad de que la manifestación del fenómeno psicofónico pudiera ser causada por algún mecanismo inconsciente de los experimentadores que actuarían en el momento apropiado en perfecta armonía con el experimentador a través de medios desconocidos y misteriosos. Como hemos comentado en relación a los experimentos, a menudo estaban presentes familiares que habían perdido a sus seres querido. Por lo tanto, podría ser que ese deseo de contacto generara en el inconsciente las voces y por un mecanismo psicoquinético modificaran las ondas hercianas, generando una voz, teoría que no descartaba al propio Bachi. Bachi, en su vida como investigador de fenómenos psicofónicos, utilizó varias técnicas y aparatos diversos para intentar mejorar la recepción de las voces. Uno de los aparatos que se construyó fue un oscilador de frecuencia variable, capaz de cubrir toda la gama de ondas cortas. Lo colocaba próximo a la antena de radio con la intención de que los dos osciladores, débilmente acoplados, oscilasen y cancelasen la señal de radio, de manera que desapareciesen todas las emisiones de radio, el ruido y sus perturbaciones. Provó con aparatos como el psicofón, que lo utilizaba Constantín Raudif, que se componía principalmente de un amplificador de banda ancha y un detector de diodo, seguido de un amplificador y un micrófono. Utilizó también lo que se denominaba un transductor psicomagnético, un altavoz magnético con función de micrófono de alta impedancia dinámica. A pesar de ello, los mejores resultados los obtuvo con su fiel radio de válvulas Normande Fidelio. Según las experiencias de tantos años de Bachi, se pudo llegar a algunas interesantes conclusiones. Los registros se producían casi siempre en un espacio de entre 15 y 20 minutos desde que empezaba el ritual de contacto. Las condiciones meteorológicas afectaban a la cantidad y calidad de las voces, hecho que también había notado otros experimentadores, como el bioquímico español e investigador Sinesio Darnell. Los resultados de los experimentos nunca se vieron obstaculizados por la presencia de observadores en la sala. Los mensajes evolucionaban y cambiaban con el tiempo. Lo mismo se podía decir sobre el ritmo de las voces, que con el tiempo se ralentizaron. Siempre ocurría el fenómeno del multilingüismo, no apareciendo un único idioma durante la sesión. Las voces podían ser masculinas, femeninas, de niños, mayores, metálicas, agudas, graves, hecho que descartaba la posibilidad de fraude. Por ejemplo, resultando que en una sala contigua hubiese una persona retransmitiendo. Tiempo de misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempo de misterio.com, en busca de la verdad. ¿Qué frecuencias empleáis vosotros? Para nosotros, para poder avanzar en la investigación, es importante saber cómo nos recibís y os recibimos nosotros. Pero, si nos dan alguna indicación, ¿estas voces pueden escucharse por todas partes? ¿Cómo llegan a nosotros? Si bien Baci conseguía casi siempre el contacto, hubo un periodo en 1974 donde las voces no aparecieron durante un mes. Fenómeno curioso que también le sucedió a otros transcomunicadores, como Anabella Cardoso. En 1985, el ingeniero Carlos Tragna investigó a Marcelo Baci. Entre los experimentos que realizaron, el más destacado fue en el que Carlos Tragna colocó una segunda radio al lado de la de Baci, conectada en el mismo enchufe de corriente, con antena independiente y sintonizada en las mismas frecuencias de ondas cortas. Mientras que en la radio de Baci aparecían las voces paranormales, en las del investigador Carlos Tragna no hubo cambio alguno, y solo se escuchaba el ruido blanco típico de una radio desintonizada. Este experimento descartaba que las comunicaciones fueran producidas fraudulentamente. El ingeniero italiano Carlos Tragna, posteriormente, realizó un estudio estadístico de las voces de Baci, utilizando un total de 24.000 registros. Una de las características detectadas fue la aceleración de las frases cuando su longitud era considerable. Concuerda con el estudio que realizó el físico Ernst Sekonsky, donde apreció que esa aceleración llegaba a elevarse más de un 40% en frases de más de 2 minutos de duración y superar el 50% cuando estas frases superaban los 600 segundos. Ernst Sekonsky llegó a la conclusión que los registros de Baci eran de procedencia paranormal. No consideró que fueran una interpretación errónea de una emisión de radio comercial. Tal hipótesis le parecía imposible por la duración y contexto de las grabaciones. Otro de los que investigó en varias ocasiones a Marcello Baci fue Paolo Presi, ingeniero aeronáutico e investigador en transcomunicación instrumental. Paolo explica que para Baci la apertura del laboratorio a los padres que perdieron a sus hijos fue decisivo. La concurrencia de este y otros factores produjo seguramente una mejora de su mediunidad, que causó un aumento significativo en la longitud y en la calidad acústica de las comunicaciones, determinando luego algunos fenómenos laterales con efectos físicos. Se refería a que se producían fenómenos extraordinarios como los aportes, materializaciones de objetos que aparecían por la sala o parecían caer del techo. La implicación mediúmnica de Baci es indudablemente confirmada por el hecho de que los contactos paranormales sólo sucedían cuando él estaba presente. Cuando se ausentaba del laboratorio, algunos de los visitantes trataban de establecer un contacto operando con la misma radio y en cambio no obtenían ninguna respuesta. Este importante detalle es significativo y nos viene a decir que la transcomunicación instrumental necesita de un apoyo mediúmnico. Según Paolo Presi, la emisión vocal paranormal no es continua, sino espaciada por pausas. A veces, el contacto terminaba con un coro angelical, de procedencia paranormal. Una vez concluido el contacto, el ruido de fondo normal de una radio desintonizada volvía a aparecer. Los experimentos tenían una duración media de 40 minutos. Desde el principio de su mediunidad, Baci siempre ha rechazado entrar en trance porque esa condición lo convertía en un instrumento pasivo. Tal situación era absolutamente incompatible con su mentalidad práctica. Él quería tener el control de los fenómenos que se producían durante los experimentos. Baci, en su investigación, siempre se dedicó a encontrar pruebas tangibles e inequívocas del fenómeno. Por esta razón, su iniciativa y determinación le impulsaron a inventar nuevos experimentos para llegar a pruebas tangibles que a menudo enfadaban a las propias entidades. Su continua ansiedad por demandar cada vez más fue satisfecha siempre por las entidades, con paciencia y comprensión. En un contacto datado a principios de 1990, su comportamiento hacia sí mismo y el fenómeno había sido criticado por las supuestas entidades, y le dejaron el siguiente mensaje. Frustrado por el escepticismo, obsesionado por las pesadillas de su experiencia, es un hipocondríaco y hombre infeliz, no puede tener una vida normal. Él no hace un esfuerzo para no pensar y continuar su vida cotidiana, no siente los emocionantes resultados del difícil viaje hacia las grandes e infinitas posibilidades de la espiritualidad humana. Marcello, por favor, responde solo a esta pregunta de todo lo que querías de mí, que no entendiste, que no encontraste, que no te di. Paolo Presi menciona el caso de Sergio Yomi, un amigo cercano y compañero de búsqueda de Marcello, que trabajó con él durante más de 20 años. Sergio Yomi murió en enero de 1992. Ellos tenían un pacto. El primero que falleciera se haría oír a través de la radio, proporcionando así una prueba de su propia supervivencia. El 2 de febrero del mismo año, Sergio Yomi se manifestó, con su propia voz, a través de la radio. Aquí estamos en la luz. Te lo expliqué y tienes que enfrentarlo. Aquí la vida continúa, las colinas, los céspedes verdes, incluso hay vida. Aquí estamos todos bien. Debes recordar que hablaste con ellos a través de la radio. Sé que no necesito nada. El cosmos es nuestro, nuestro, nuestra mente es pura. Recuerda a Marcello las dificultades para comunicarse con el espíritu. El bien del amor. En el año 2000, Paolo Presi, junto a su amigo, el perito judicial e ingeniero electrónico Daniel Gula, iniciaron una investigación sobre la estructura electroacústica de las voces recibidas por Marcello. En este caso, analizaron las grabaciones donde aparecían supuestamente las voces difuntas del investigador Frederick Jurgenson, del inventor de la radio Marconi y de una chica que murió en un accidente, Chiara Lenzi, de la que más adelante hablaremos. El software utilizado para los análisis reveló una semejanza significativa entre las voces en vida de estas personas y las grabadas por Bacci. La concordancia fue muy significativa, por encima del 90%. A destacar, las voces de Marconi en cuya comparativa se utilizó una conferencia pronunciada por el inventor de la radio en 1936 y también la voz de Chiara Lenzi. Giuseppe Lenzi se tropezó con una trágica realidad cuando en octubre de 1990 falleció su hija de 20 años, Chiara Lenzi. Así que comenzó un viaje marcado por numerosas y dolorosas etapas. Giuseppe empezó su búsqueda en lo trascendental. Su interés empezó por allá a finales de los 70 viendo un programa de televisión donde una madre, Graviela Alvisi, había perdido a su hija Roberta en 1970, año en el que había nacido la suya. Giuseppe buscaba una verificación objetiva y al contrario que la escritura automática o la mediunidad, las psicofonías podían ser analizadas. En busca del ansiado contacto con su hija fallecida, recurrió a Marcello Bacci, que por entonces tenía fama internacional. Durante 10 años estuvo experimentando en el centro dirigido por Marcello Bacci. En ese tiempo grabó mensajes de su hija, como «Estoy aquí, en este maravilloso mundo y no demasiado lejos de ti». En estos mensajes el padre reconocía la voz de su hija, pero su escepticismo le llevó a enviar a analizar los mensajes a uno de los mejores expertos mundiales en electroacústica, Daniel Goulart. La motivación de Giuseppe fue por amor a la verdad y a la ciencia y para evitar llegar a delirios y alucinaciones auditivas, confusiones que a veces, por desgracia, le sucedían a muchos investigadores. Al tener numerosas grabaciones tanto en vida como fallecida de la voz de Chiara, el ingeniero Daniel Goulart logró aislar algunas palabras idénticas que habían sido pronunciadas en vida y las grabadas en groseto, palabras como «Sí, soy yo, Chiara, madre». Ahora vamos a escuchar la voz de Chiara en vida, donde dice «¿Está la abuela contenta por la carta?» A continuación escucharemos las psicofonías de Chiara grabadas por Marcello. Lo más sorprendente es que su padre, Giuseppe Lenzi, obtuvo revelaciones que él desconocía, como por ejemplo, como se llamaba el chico que le gustaba a Chiara, Lucho. Eso lo pudo confirmar el padre hablando con su sobrina. Es un hecho que existen programas informáticos adecuados utilizados por los servicios secretos y la CIA para detectar y comparar las voces humanas en las investigaciones de presuntos delincuentes y terroristas. La voz humana tiene sus propias características únicas para cada persona y ello no puede ser falsificado. Además, se puede estudiar de manera científica y objetiva con la ayuda de programas adecuados que hacen uso de fórmulas matemáticas especiales. En primer lugar, el ingeniero Daniel Goulart comparó dos cintas de Chiara grabadas en vida cuando tenía 12 y 18 años. Se centró en una medida llamada distancia euclidiana, que le dio un valor de 5,58. A continuación, hizo una comparación entre esas voces en vida y las que se consiguieron en el laboratorio de Bachi, y la distancia euclidiana fue de tan solo 2,37. Por tanto, existía una mayor diferencia entre las voces de Chiara en diferentes edades que la que podía existir entre estas y su voz emitida a través de la radio de Bachi. En dicho estudio, de finales de los 90, se llegó a la conclusión que la voz paranormal de Chiara coincidía en un 90% con las grabadas en groseto, porcentaje que cualquier juez daría como prueba válida. No obstante, en el año 2003 se realizaron nuevas pruebas mediante paramétrica comparativa con una plataforma de reconocimiento llamada IDEM, donde los resultados aún fueron más espectaculares al obtener una concordancia del 97%. Otro de los que investigó durante varios años a Marcello Bachi fue el doctor Emanuel Toriello. Toriello estudió en un principio electrónica, pero en 1989 se doctoró como doctor en filosofía en justicia penal. El doctor Toriello participó en grupos de investigación psíquica que lograron resultados asombrosos, y durante algún tiempo experimentó e investigó los estigmas religiosos, lo que le llevó a convertirse en un fraile franciscano católico, viviendo en un monasterio durante algún tiempo. Hombre inquieto, el doctor Toriello en 1985 se involucró en un proyecto de investigación sobre las voces de Marcello. Entre los numerosos experimentos destacó, a finales de los 90, uno en el que se introdujo la radio de Bachi dentro de una jaula de Faraday, para impedir que entrara cualquier tipo de onda, anulando así los efectos del campo electromagnético. Aún así, se grabaron psicofonías. En el año 2002 tuvo lugar otra de las investigaciones que se le realizó a Marcello Bachi, en esta ocasión por el profesor Mario Festa, físico nuclear de la Universidad de Nápoles, en presencia de investigadores del segundo laboratorio, un centro de investigación italiano dedicado entre otras cosas a validar la autenticidad de los fenómenos psicofónicos. Festa comprobó los correspondientes campos eléctrico y magnético mientras se escuchaban las voces. Antes de eso, con la radio apagada, el campo eléctrico medía 0.71 voltios por metro y el magnético a 0.11 militeslas. Cuando la radio se encendió, el campo eléctrico aumentó a 2.15 voltios por metro y el magnético a 0.11 militeslas. Durante el tiempo en que las voces se manifestaron, el campo eléctrico osciló entre los 0.54 y 0.81 voltios por metro y el campo magnético permaneció a 0 militeslas. Se trataba de algo sorprendente y claramente anómalo. Una transmisión desde una fuente normal, tanto desde un emisor regular o en un intento de fraude, hubiera elevado los campos a los valores asociados con el funcionamiento normal de una radio. No satisfecho con esa evidencia, Festa, junto al ingeniero electrónico Franco Santi, mientras escuchaban las voces por la radio, quitó la válvula de modulación de frecuencia y la válvula de oscilación intermedia. Ello hubiera silenciado cualquier transmisión de radio en todas las longitudes de onda. No obstante, las voces continuaron inalteradas, sin ninguna pérdida de señal apreciable. También continuaron cuando Festa movió arriba y abajo las frecuencias. En su informe, publicado en 2002, Festa concluyó que los resultados alteraban las leyes físicas conocidas. El universo en el que vivimos limita la conciencia completa. Universo incluido ya, lo que vivimos en la conciencia completa. En la tarde del día 5 de diciembre de 2004, tuvo lugar una de las investigaciones abachi más estrictas, en presencia de investigadores experimentados de Italia, Portugal y Reino Unido. El experimento tuvo lugar en el laboratorio de Marcello Bach y Groseto. Fue descrito con todo lujo de detalles en el informe publicado por Cuadernos de TCI, el Boletín de Transcomunicación dirigido por Anabella Cardoso. En dicha experimentación, Bach usó el método de las voces directas de radio, con su radio habitual de válvulas Normande Fidelio, y sintonizada en el ruido blanco de las ondas cortas. La habitación estaba iluminada por una bombilla azul de 25 vatios montada sobre una pared, situada por encima de la radio y suficientemente clara para permitir a los observadores seguir todos los movimientos de Bach. Antes del experimento, la radio estuvo en manos de los presentes para su registro y observación. Bach estaba en frente de la radio, y a su izquierda el catedrático David Fontana, profesor de psicología y antiguo presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica y presidente del Comité para la Investigación de la Supervivencia. A su lado, a la izquierda, la doctora Cardoso, ex diplomática portuguesa, directora de cuadernos de TCI y una de las máximas especialistas mundiales en transcomunicación. Detrás suya se hallaba el catedrático Mario Festa, físico nuclear de la Universidad de Nápoles, y a la izquierda de la doctora Cardoso Robin Foy, uno de los fundadores del grupo Mediúmnico School en Reino Unido y experto en fenómenos físico-psíquicos. El ingeniero aeronáutico Paulo Presi se sentó a la izquierda del doctor Fontana, todos muy próximos a Bach y su radio. El técnico de radio Franco Santi se encontraba libre para moverse por toda la sala. También estaban en la sala colaboradores de Bach y otros experimentadores admitidos excepcionalmente y algunas madres que perdieron a sus hijos, en total unas 37 personas. La radio se encontraba contra la pared, sin la tapa trasera y con el suficiente espacio para que el técnico Franco Santi pudiera acceder a ella. La sesión comenzó a las 19.30. Se registró tanto en grabadoras analógicas como digitales. Bach encendió su radio en onda corta y, como de costumbre, movió el dial sintonizando entre los 7 y 9 MHz. Este procedimiento continuó durante 15-20 minutos hasta que Bach dijo, lo siento, van a venir. En ese momento dejó de girar el sintonizador y el típico ruido de una radio desintonizada cambió hacia un ruido de viento. Y se empezaron a oír voces que venían de la radio, parecían mezcladas. Las primeras palabras fueron en italiano y le siguieron otras en castellano. Las entidades se dirigieron a David Fontana y Robin Foy en inglés y a Anabella Cardoso en español. La sesión duró aproximadamente una hora. Estás equivocándote, Bach y nada en este universo se pierde, simplemente cambia de forma. Esa ley de la naturaleza que también gobierna este reino llega al conocimiento del todo. Alrededor del 70% de las voces eran claras y entendibles por los observadores. Las voces se refirieron a los presentes por sus nombres propios. El incidente más significativo ocurrió casi al final de la sesión. Igual que en el experimento de 2002 del que he hablado anteriormente, donde el catedrático Festa y el técnico Franco Santi extrajeron las dos válvulas de la radio sin que cesaran la recepción de las comunicaciones, se sugirió extraer todas las válvulas, ya que algunos de los presentes consideraban que con la extracción que se hizo en su día de dos válvulas era técnicamente posible que se produjera sonido en otras bandas. En consecuencia, con permiso de Marcello, se decidió retirar todas las válvulas. El técnico de radio Franco Santi extrajo las cinco válvulas. Las válvulas se pudieron ver fuera de la radio y fueron colocadas a la vista de todos. A pesar de la ausencia de las válvulas, las voces continuaron dialogando con la misma intensidad. En el centro de Bachi y Paolo hay una explicación, hay dificultades en este diálogo que yo no podría explicar mejor. Queríamos seguir, como hemos dicho en otras ocasiones. En Inglaterra hay una nueva presencia, una nueva energía, nuestra tarea no fue entendida. En el centro de Bachi y Paolo hay una separación, solo hay dificultades en este diálogo que yo no podría explicarle. Queríamos continuar, como hemos dicho en otras ocasiones. En Inglaterra hay una presencia. En un momento de pausa de las voces, Marcello Bachi, por impulso y sin avisar, desconectó la radio del enchufe. Después de 11 segundos de silencio, los observadores pudieron escuchar silbidos modulados y el sonido semejante a un vórtice de aire. Increíblemente, la voz paranormal entrecortada apareció 21 segundos después de estar la radio desconectada, y continuó durante 23 segundos con la misma calidad acústica que anteriormente. El fenómeno duró 2 minutos y 20 segundos después de que la radio fuera desconectada. Durante ese tiempo, el técnico de radio Franco Santi inspeccionó el interior de la radio con su linterna. Franco Santi giró la radio en un ángulo de 90 grados para que todos pudieran inspeccionar detalladamente su interior. La doctora Cardoso y el profesor Fontana fotografiaron el interior de la radio y las cinco válvulas. El abogado Américo Festa, que también documentó el acontecimiento con su videocámara, levantó un acta detallada del suceso, y este documento fue declarado correcto y firmado por todos los presentes. Tiempo de Misterio. Un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad. Uno de los filósofos pensadores más importantes de los últimos tiempos, el húngaro Erwin Laszlo, fue de las últimas personalidades reputadas que visitaron y documentaron a Marcello Bacci. Sucedió en el año 2007. Pudo presenciar cómo Bacci incitaba a las voces para que se presentaran. Bacci acariciaba con ambas manos la caja de madera que contiene la radio por todo su perímetro, hablándole como si ésta tuviese vida. Ese día en la sala, habían unas 72 personas. Llegaron las primeras voces en italiano, difíciles de comprender. Ese día, a la izquierda de Bacci se hallaba el investigador y escritor francés, el padre François Brunet. De repente, se escuchó una voz que decía, Padre Brunet. El padre Brunet replicó, ¿con quién estoy hablando? Y una voz dijo, Soy el padre Ernetti. Ernetti era un amigo fallecido de Brunet, que fue además uno de los pioneros en el estudio de la transcomunicación instrumental. En la sesión, hablaron durante unos segundos. Y Bacci preguntó, ¿sabe quién está sentado justo detrás de mí? Erwin se quedó atónito, ya que pronunció su nombre como lo haría un húngaro o un alemán. ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? Bacci pidió a Erwin que le diera la mano y que le hablara a la radio en húngaro. Erwin les dijo lo feliz que se sentía de hablar con ellos. Preguntó quiénes son y cuántos son. La respuesta llegó en húngaro, aunque no muy clara. El Espíritu Santo conoce todas las lenguas. Erwin se preguntó si podría ser esta experiencia de transcomunicación un fraude. Es más, llegó a pensar que en una habitación contigua hubiesen aparatos de transmisión escondidos. Idea, que aunque posible, descabellada, puesto que Bachi había dirigido esos experimentos durante casi 40 años y a lo largo de ese tiempo fue presenciado por científicos así como por ingenieros electrónicos. Además, como hemos comentado, las voces hablaban en varios idiomas y muy diversas. Tiempo de misterio José Garrido, especialista mundial en transcomunicación instrumental. Hace unos años pudo asistir a las sesiones psicofónicas en el laboratorio de Marcello Bachi. La historia y la experiencia que yo mantuve hace más de una década en una visita que realicé al centro psicofónico, lo que era el centro de metafonía de Igroseto, donde Marcello Bachi realizaba sus experiencias. En aquellos días, pues, durante la visita, junto con otras personas que también se encontraban allí y que habitualmente realizaban experiencias justo con Marcello, bueno, pues, pude presenciar lo que yo personalmente considero uno de los mayores fenómenos que se han producido en lo que es el campo de la transcomunicación. ¿Qué decir de Marcello? Pues, Marcello, su obra y su trabajo experimental durante más de 40 años hablan por sí mismas. Es una persona con una capacidad y un conocimiento extraordinario sobre estas experiencias y que a lo largo de toda su vida ha podido desarrollar, de manera muy potente, ese fenómeno de transcomunicaciones. Y, de hecho, personalmente yo ya lo catalogo fuera del campo de la transcomunicación, porque, como os comento, es algo inaudito, es algo que básicamente hay que experimentarlo y hay que vivirlo para conocer realmente cuál es la dinámica y cuál es el proceso que se realiza en esas experiencias. Francisco López, investigador en transcomunicación instrumental y especialista en psicoimágenes. En Groseto, Italia, imposible de imaginar de pasar una tarde con Marcello Basi. A sus 90 años, Basi aún conserva una brillante y prodigiosamente capaz de trasladarte a un estado de conciencia donde poder comprender mejor lo que la ciencia no es capaz de explicar. A lo largo de decenas de años ha conectado con otra realidad existencial y, por ello, ha sido y es investigado por científicos de todo el mundo y ninguno de ellos ha podido dar una explicación lo demostrado en sus experimentos de transcomunicación instrumental. Con Marcello Basi, el poder de la ciencia se desvanece para dar paso a otra forma de comprender el mundo, el cuerpo y la mente. Cuando Basi te habla, se despierta en tu sentido una especie de fluidos energéticos que te ayudan a detectar con certera comprensión el cómo, el cuándo y el porqué de nuestra propia existencia, de la grandeza, misterios del universo y de otra parte de la conciencia. Marcello Basi hoy es para la ciencia un misterio sin resolver. Pamela Conya, coach internacional y especialista en el estudio del inconsciente. Lo único que puedo decir es que el encuentro con Basi ha sido muy, muy, muy emocionante. El estar frente a este hombre que ahora tiene 90 años fue como ver la sabiduría y la experiencia de un hombre que dedicó 40 años de su vida para ayudar a la gente y sobre todo con las comunicaciones con los familiares fallecidos de la gente que iba en su casa, ¿no?, para encontrar respuesta. Hablé con él, fue muy, muy amable conmigo y con nosotros y lo que me emocionó mucho, su forma, su deseo de pasarnos algún mensaje, mensaje de su experiencia, de su trabajo, de todo lo que él ha hecho, ha estudiado y ha vivido en primera persona. Cuando preguntamos por qué podíamos hacer nosotros para mejorar nuestra actitud, nuestro estudio con este tema, él nos contestó con alguna frase cuando nos dijo que realmente todo se encuentra en la naturaleza, que todo es más sencillo de lo que podemos pensar. Y al hablar del concepto de Dios, nos miró a la cara y nos comentó que Dios se encuentra en el silencio de una piedra y en cada ser de toda la tierra. Dios se encuentra en el silencio de las piedras. Einstein, cuando dijo que Dios está distribuido en toda la naturaleza, dijo algo maravilloso. La naturaleza, con su perfección, siempre me inspiró que hay algo más, que nosotros llamamos paraíso. Ellos han dicho, ¿qué sentido tiene la vida del hombre en la tierra si desde arriba no existe un principio que determina la realidad y la utilidad? Realmente, el concepto de Dios se encuentra dentro de cada uno de nosotros y con el amor y el respeto por la naturaleza. Es difícil realmente contar lo que fue esta experiencia. Más que nunca entiendo el poder de toda la persona que ha vivido con él la experiencia de escuchar las voces, ¿no? Como una experiencia íntima, profunda y, repito, muy emocionante. Existe un principio de no localidad, a través del cual los fenómenos ocurren, como si cada cosa fuera en directo y en instantáneo contacto con el todo, independientemente del espacio físico que los separa. Es un hecho mediúmico. Es difícil explicarlo. Muchos tienen la mediúmidad, pero no lo saben. Nunca la han utilizado. Soy segura que el fenómeno no morirá con Bachi. Uno, porque el deseo de las voces, que las comunicaciones puedan seguir en el tiempo, porque esto es algo muy importante para la gente. Dos, porque he conocido a Mara, una mujer que por muchos años ha seguido todo el trabajo de Bachi y que ella también ahora graba las voces. Mara perdió a su hija y la voz de su hija salió entre las voces de Bachi. Fue muy fuerte escuchar la voz de esta chica a través de una grabación que llamaba Mama, Mama, solo Francesca. Es increíble pensar cómo el corazón de una madre, en este caso de Mara, puede tener nueva vida escuchando y comunicando con su hija. Conocí a Marcello después de la muerte de mi hija Francesca, gracias a otras madres que ya lo frecuentaban. Me ha abierto las puertas del mundo invisible, estimulando mi interés y la investigación sobre todo. Puedo decir que después de 22 años entre nosotros hay confianza, amistad y estima. En el tiempo, Mara, después de perder su hija, perdió también su marido, Giorgio. Y con él también ahora sigue las comunicaciones, con mensajes y con charlas. Parece raro pensar que se puede hablar con nuestros fallecidos así, pero con todas las pruebas que hemos oído en primera persona, sí. Creo que el contacto con Marcello Bacci desarrolló también el don que Mara tiene. Una mujer muy sensible, muy fuerte. Y creo que seguirá con Mara y con mucha otra persona que están desarrollando esta sensibilidad en el tema. Y creo que el fenómeno siempre realmente ha existido. Y gracias a la tecnología, gracias al estudio, gracias al desarrollo que podemos hacer en el día de hoy, muchos otros podrán seguir en este camino. Tiempo de misterio Es de justicia reconocer que en estos años de investigación paranormal y a excepción de Hans Otokonik, no me he encontrado con un caso tan alucinante y estudiado como el de este afable hombretón de Groseto. No puedo dar ninguna explicación a los hechos que sucedían en el laboratorio de Marcello. Si Bacci estaba utilizando algún tipo de truco en sus comunicaciones, este no fue nunca descubierto por ninguno de los ingenieros y científicos que pudieron estudiarlo. Si bien es cierto que todas las investigaciones se realizaron en el propio laboratorio de Bacci, me resulta descabellado pensar que durante 40 años estuvo jugando con padres que habían perdido a sus hijos. Además, aun sirviéndose de un equipo de políglotas escondidos en otra habitación, ello no explica el reconocimiento de las voces por los padres que asistían a las sesiones. Bacci no solo comunicaba con el supuesto más allá, además materializaba figuras, flores, piedras, joyas que les eran entregados a los padres. Un fenómeno extraordinario, un enigma apasionante, más allá de la vida.